Buenas tardes a todos. Ya son las 4 y 5, entonces, si me permitís, aunque todavía esté entrando varios participantes, nos gustaría empezar para terminar puntuales. Muy bienvenidos todos a este webinar sobre voluntariado, Objetivo de Desarrollo Sostenible y COVID-19. Tenemos el placer de tener hoy con nosotros a Rubén Carecondo, responsable de la Agenda 2030 y Análisis de Sostenibilidad en la Red Española del Pacto Mundial. A lo largo del webinar veremos en una primera parte qué es la Revoluntare para todos de vosotros que todavía no nos conozcáis. Luego empezaremos a hablar de Objetivos de Desarrollo Sostenible, profundizando en función un poco de vuestro conocimiento inicial del tema, más o menos sobre qué son y sobre todo su relación con el voluntariado y con el voluntariado corporativo. Y luego veremos qué está pasando con la pandemia, qué efecto está teniendo la pandemia en el voluntariado y qué relación tiene con el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y desde el Pacto Mundial también profundizarán un poco sobre lo que está pasando en cuanto a Objetivos de Desarrollo Sostenible y el movimiento del sector privado, la movilización del sector privado durante esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, sin más, presentaros un poco la Red Voluntare. En Voluntare somos empresas y entidades sociales juntas por el voluntariado corporativo. Somos una red internacional con presencia en Europa y en América Latina y ya contamos con unos 97 socios. La verdad que estamos muy contentos, tenemos 10 años de edad y en esos 10 años, desde los 15 primeros participantes, hemos crecido mucho y cada vez podemos hacer más actividades para trabajar colaborativamente y mejorar el conocimiento del voluntariado corporativo y sobre todo su impacto. Siempre decimos que desde Voluntare queremos hacer más y mejor voluntariado corporativo. Somos una red global, somos dinámicos, somos innovadores, somos útiles y somos abiertos. O sea, todo lo que se hace desde la red de Voluntare se comparte luego a través de actividades como esta con todo el público interesado en el voluntariado corporativo. También a través de nuestros canales de comunicación estamos muy orgullosos de poder ayudar a compartir las buenas prácticas de nuestros socios y las buenas prácticas en el sector del voluntariado corporativo. ¿Qué aportamos? Aportamos presencia, estar al tanto de lo que pasa en el sector del voluntariado corporativo, aportamos soluciones, aportamos protagonismo a nuestros socios, aportamos innovación, visibilidad, prestigio, evaluación a través del certificado de excelencia, globalización con nuestras alianzas internacionales, perspectiva de anticipación a través del área de innovación y actualización y formación de la mano de la universidad a través de nuestro curso superior en voluntariado corporativo. Esos son un poco el porqué, ¿no? Invitamos las empresas y las entidades sociales a ser nuestros socios y también diría lo que aportamos es el hecho de trabajar juntos sobre los temas que más nos interesan en el voluntariado corporativo, de crear esta red, este network y sobre todo también de intercambiar conocimiento mutuo y recíproco para hacer proyectos conjuntos. También, ¿qué implica, no? Implica de verdad ser socio de voluntariado, compartir, implica aportar el conocimiento que uno tiene para hacer que juntos podamos mejorar el impacto y hacer un mejor voluntariado corporativo. Dentro de las varias iniciativas que hemos lanzado este año, hemos fomentado cada vez más el formato webinar para poder estar cerca de nuestros socios y de todas las personas cerca del voluntariado corporativo, interesado en el voluntariado corporativo a través de este formato y sobre todo ayudar, acompañar a todas las empresas y entidades sociales que quieren impulsar el voluntariado corporativo en una época quizás que nos ofrece retos y oportunidades. Entonces, este nuevo ciclo de webinar se llama Cuatro Tardes para reflexionar sobre las recientes disrupciones en el voluntariado corporativo. El de hoy estaba previsto como el cuarto de estos webinars. Al final, el tercer webinar, que es el sobre el informe del voluntariado corporativo en Europa y América Latina, lo hemos aplazado al 14 de diciembre. Entonces, estáis todavía a tiempo a escribiros y a asistir a él. Y los dos primeros webinars los estamos editando para poder colgar la grabación, como la del día de hoy, en nuestra biblioteca y una vez más compartirla con todos los interesados. Voluntariado ODS y COVID-19. Un poco para romper el hielo, quería un poco saber quiénes de vosotros conocen. Habéis oído hablar de los ODS, un poco a nivel aproximado, y luego quién de vosotros está muy familiarizado con ellos. Si queréis, comparto, podéis pinchar vuestra respuesta en la pantallita que veis y un poco vemos para coger el pulso de qué nivel de conocimiento de los ODS está presente en el aula hoy. ¿Habéis contestado casi todos? Bueno, la verdad que encantada, porque todos vosotros habéis oído hablar de ODS y muchísimo de vosotros, la gran mayoría, está muy familiarizado con ellos. Entonces, vemos un poco, si queréis, qué piensa el resto, ¿no? Un poco cuál es la situación en general en España. En España, el 80% de los españoles afirma haber oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así en el segundo país, con mayor grado de conocimiento de Europa. Aquí, la verdad, yo creo que mucho mérito tienen nuestros compañeros presentes aquí de la red española del Pacto Mundial y también nosotros desde Voluntar y desde Voluntarado de Estrategia hemos lanzado un proyecto con el apoyo de, entre otras empresas, bueno, de A3 Media, que ha compartido en las televisiones y en la radio y en sus canales un poco qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de un spot de 25 segundos. Estamos encantados porque sí que hemos visto que simplemente esta comunicación hecha en los canales de A3 Media ha llegado al 84% de los españoles. Entonces, podemos quizás presumir de ser parte de este éxito y parte de este 80%, ¿no? Del éxito de que 80% de los españoles sepan que son los ODS. Y de verdad, es un dato muy alto comparado con otros países. Muy familiarizado con ellos. ¿Quién de verdad los conoce y podría hablar de ellos? Bueno, vosotros habéis contestado que sí al 65%. O sea, que hoy mi tarea va a ser aún más ardua, si queréis, ¿no? Pero, en general, ahí sí que el dato cae muchísimo. No solo un 5% de la población dice que podría hablar con comodidad de qué son los ODS. Un poco, si queréis, para introduciros, quería enseñaros un vídeo que hemos hecho aquí un par de minutos donde hace un poco una introducción a la Agenda 2030. En septiembre de 2015, tras la Cumbre del Desarrollo Sostenible, 193 países aprobaron la Agenda 2030 y fijaron los objetivos de la comunidad internacional para erradicar la pobreza y favorecer un desarrollo sostenible e igualitario. Esta agenda gira en torno a cinco ejes centrales. Planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas. Y contiene 17 objetivos alcanzables, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, son herederos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Recogen sus tareas por finalizar y resultan más ambiciosos, más participativos y, sobre todo, más universales. ¿Por qué? Son más ambiciosos porque tratan de dar solución a los mayores problemas de la población internacional con un fin claro, la erradicación de la pobreza, pero además plantean el cuidado del planeta como máxima para el desarrollo y la prosperidad económica. Son más participativos, tanto en su redacción, en la cual se ha involucrado a los propios ciudadanos, como en su ejecución, porque, por primera vez, se solicita la participación de todos los países desarrollados y los que están en proceso de desarrollo. Actores tradicionales, como gobiernos u organizaciones internacionales, se unen a nuevos actores del sector privado, educativo y civil para hacer posibles los ODS. También son más universales, porque buscan el cambio de paradigma hacia un modelo de desarrollo sostenible social, económica y medioambientalmente. Solo conseguiremos los ODS con la ayuda de todas las personas. Todos formamos parte de esta cadena y todos somos imprescindibles, porque todos formamos parte de la Tierra. Los 17 objetivos se traducen luego en 169 metas, que quizás ya son un nivel menos conocido por parte de todos vosotros, y luego cada una de las metas se traduce en indicadores y llegamos ya a 232 indicadores. ¿Por qué son importantes y por qué hoy quería también insistir sobre el tema de las metas y de los indicadores? Porque yo creo que, de verdad, conocerlos nos revela la intención verdadera del objetivo. Muchas veces, cuando todos nosotros nos metemos en el ejercicio que auspicamos de alinear nuestros proyectos de voluntariado corporativo, de alinear nuestras actividades a los ODS, siempre estamos en duda entre dos. Por supuesto, cada actividad puede tener impacto en varios. Y entonces, yo siempre voy a bajar al nivel de las metas y de los indicadores, porque ahí de verdad podemos ver a qué se refiere y si nuestro proyecto tiene un impacto en este ODS y meta concreta. Un poco para daros, de todas formas compartiremos luego siempre en la voluntad de la presentación, pero para daros un poco de herramientas, en el INE publican el resultado, digamos, de los indicadores de la Agenda 2030, los encontráis todos y podéis ver la evolución por año. Entonces, desde el principio, desde 2015, podéis ver un poco qué tal van los indicadores y sobre todo podéis comparar quizás los datos de un proyecto en el cual estáis trabajando con la media nacional. Y eso creo que es la mejor medida del impacto que estáis haciendo en tema de ODS. También un poco para daros un ejemplo, ¿no? O sea, el objetivo uno, el fin de la pobreza, su meta son heredicación de la pobreza extrema, reducción de la pobreza relativa en todas sus dimensiones, implantación de sistemas de protección social, garantía de acceso a servicios básicos y recursos financieros, resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales, fomentar la resiliencia a los desastres medioambientales, económicos y sociales y la creación de marcos normativos para erradicar la pobreza. Entonces, si vemos una política contra, por ejemplo, la pobreza extrema, también entraría en este marco. O el tema de la protección social, acceso a recursos financieros, ¿no? También todo el tema de los microcréditos tiene cabida dentro de esta meta 1.4, ¿no? Y también recomendaros de visitar dentro de la página de Naciones Unidas, cada uno de los ODS tiene su ficha y dentro de su ficha hay como los datos destacables, las metas y los enlaces, ¿no? También para, una vez más, tener documentación e información oficial, digamos, sobre el objetivo y sobre lo que quiera alcanzar y la situación desde la cual se salía en 2015. Aquí también, siempre dentro de este mismo objetivo 1, daros ejemplos de lo que pueden ser simplemente para que veáis el proceso que funciona para los 17DS de cada uno de los indicadores, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos 2, 4, 6, 10 indicadores para un objetivo, ¿no? O sea, uno de los indicadores es, de aquí a 20, 30, radicar para todas las personas y en todo el mundo a pobreza extrema, ¿no? Que se considera las personas que viven con menos de 1.25 dólares de Estados Unidos al día. O otro tipo de indicador, la proporción de la población que vive en Orgares con acceso a los servicios básicos, ¿no? Por supuesto, eso es el dato que tiene que aumentar gracias a este ODS, ¿no? Entonces, todo ese tipo de indicadores tienen que ver con el impacto en lo de S1. Y aquí un poco pasar al tema del voluntariado, ¿no? Bueno, hemos entendido que son los objetivos de desarrollo sostenible, estamos aprendiendo más que a conocerlos todos, a saber cómo y dónde encontrar las herramientas, ¿no? Para conocerlos todos, porque yo creo que es mucho más importante saber dónde encontrar la formación que saber, sobre todo, quizás de memoria, porque es mucha información. Pero, ¿por qué alinear el voluntariado, no? O sea, ¿qué tiene que ver el voluntariado con eso? El voluntariado tiene mucho que ver, ¿no? O sea, los ODS, yo siempre, bueno, la llamo la hoja de ruta, ¿no? Diseñada para conseguir la sostenibilidad, ¿no? De aquí a 2030, sin dejar a nadie atrás, ¿no? Eso es un poco, si queréis, mi resumen de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y para entender el impacto, ¿no? Que queremos conseguir a través de nuestros voluntariados, a través de nuestros voluntarios, es fundamental alinearlo a esta hoja de ruta, ¿no? Si queremos saber qué impacto social o qué impacto ambiental que estamos teniendo, necesitamos saber dónde se encaja este impacto en la hoja de ruta global, ¿no? Entonces, necesitamos hablar el mismo idioma de los ODS para saber qué pieza del puzzle estamos atacando con nuestro proyecto. Entonces, simplemente compartir con vosotros que alinear el voluntariado a los ODS no significa cambiar el programa, sino entender el impacto que produce los objetivos globales. Entonces, ponerlo, poner nuestros programas de voluntariado en las piezas de puzzle que componen, digamos, la hoja de ruta hacia 2030, hacia esa sostenibilidad marcada por los ODS y sus metas. Y también, un poco, aquí, adentraros en, como le llamo yo, el idioma 1, ¿no? El idioma 1 es un idioma bastante complejo, porque es un idioma bastante administrativo y habla por resoluciones, ¿no? Un poco como los decretos legislativos de los gobiernos nacionales, la ONU habla a través de resoluciones, informes, y con un lenguaje, si queréis, bastante complejo, ¿no? ¿Y dónde posiciona el voluntariado la ONU? O sea, la ONU ve que el voluntariado es un medio importante para ponerlos en práctica, para vivir los objetivos de desarrollo sostenible. Y también, digamos, le ve como un poderoso medio de implementación transversal. Uno de los, digamos, ventajas, o si queréis, de los beneficios del voluntariado es el que ayuda a involucrar de verdad a las personas. Entonces, hemos aprendido con los objetivos de desarrollo sostenible, el gran cambio con respecto a los objetivos del milenio, que eran los anteriores, ¿no? Y el gran cambio con respecto a los paradigmas que habían vivido hasta entonces, es que reconocen por primera vez que todos nosotros nos tenemos que involucrar, ¿no? Que todos tenemos un papel. No solo los gobiernos, no solo las entidades internacionales, pero cada uno de nosotros como ciudadanos, cada una de nuestras empresas, cada una de nuestras entidades sociales. Entonces, el voluntariado es ahí la clave para bajar, si queréis, al terreno, ¿no? Para hacer vivir a cada uno de nosotros esto que, digamos, queremos conseguir a través de los objetivos. También, un poco, dentro de sus resoluciones, la ONU marca, si queréis, algunos proyectos o algunas competencias de los voluntarios que pueden poner en marcha para apoyar a los ODS. La primera de ellas es la parte de sensibilización, ¿no? Compartir, que es la Agenda 2030, y movilizar a las personas. También todo el tema de experiencia técnica para complementar los servicios básicos esenciales, ¿no? Lo de compartir, y aquí el voluntariado corporativo, es fundamental, ¿no? Lo de compartir conocimiento, compartir el saber hacer, y de verdad enseñar a las personas a ser responsables de su desarrollo, a ser responsables de su sostenibilidad y de su futuro. Moldear los comportamientos y las actitudes, ¿no? Con lo que yo llamo hábito sostenible, para que la agenda sea de verdad transformacional, ¿no? Para que de verdad cambiemos nuestras pequeñas actitudes cotidianas y que eso se conviertan en actitudes virtuosas y podamos, digamos, vivir y compartir la sostenibilidad. También el desarrollo de habilidades, ¿no? A través de la transferencia de conocimiento y la parte de recuperación de datos, ¿no? Que también es muy importante retroalimentar todo este sistema de objetivo de desarrollo sostenible para tener datos fiables y para saber y analizar dónde estamos y qué falta por hacer, ¿no? Entonces, el voluntariado es fundamental para lograr los ODS porque fomenta el sentimiento de corresponsabilidad, ¿no? Nos pone en primer plano y la participación ciudadana crea la resiliencia, ¿no? Esta capacidad de saber superar las crisis, de estar preparados en caso de crisis y la base es para un desarrollo sostenible con todos y para todos. Aquí también una frase que me gusta mucho, que dice, el voluntariado refuerza el compromiso cífico, protege la inclusión social, afianza la solidaridad y solidifica el sentido de la apropiación de los resultados del desarrollo, ¿no? Y aquí un poco el rol de las empresas, ¿no? En el objetivo 17, vemos que nos invita, ¿no? A crear las alianzas para lograr los objetivos. Dentro de esa alianza, por supuesto, yo creo que la más importante, ¿no? Es esta famosa alianza público-privada, ¿no? La alianza del sector entre sector social y sector empresarial, que de verdad hace posible el transferimiento de tecnología, el transferimiento de conocimiento, de innovación y ve en nuestros voluntarios, los voluntarios corporativos, esta herramienta para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Una herramienta valiosa, como es valioso el conocimiento y el capital humano dentro de una empresa, ¿no? Aquí, Peter Godin, que era el chair de la iniciativa Impact 2030, decía, si podemos desbloquear y activar las habilidades y la pasión de la extensa base de empleados del mundo, podemos aumentar significativamente nuestro impacto colectivo en problemas sociales críticos y lograr resultados medibles. Aquí un poco el... ¿Y por qué, no? El voluntario corporativo y qué aporta, ¿no? Es verdad que ya, bueno, todos vosotros sois adeptos, ¿no? Si queréis, sois participantes en el voluntario corporativo, pero recalcar un poco su importancia como herramienta para la implementación de los ODS, ¿no? Y de herramienta de empoderamiento de los empleados para vivir las estrategias de sostenibilidad de sus empresas y tener un impacto positivo, ¿no? Tanto a nivel empresarial como a nivel comunitario, como a nivel personal y profesional, ¿no? Es verdad que tenemos, estamos, digamos, un nivel ya de conocimiento y de adopción de la herramienta del voluntario corporativo muy extenso en España entre las empresas del IBEX 35, el 74% de ellas tiene un programa de voluntario corporativo y también, y eso la verdad que es un dato que yo creo muy importante y muy llamativo, que un 20% de las entidades sociales incluyen en España, incluyen dentro de la estrategia de captación de voluntarios la parte de voluntariado corporativo, o sea, consideran la empresa como un canal de captación de sus voluntarios. Y en Europa, el 84% de las empresas considera que el voluntariado corporativo crecerá en los próximos cinco años, o sea, estamos todavía en una tendencia al alza y estamos todavía en una herramienta que tiene espacio para desprender cada vez más a su potencial, ¿no? Bueno, y aquí viene lo que desafortunadamente conocemos y vivimos a diario, ¿no? Esta pandemia de la COVID-19, epidemia sanitaria que ha empezado en una zona del mundo, se ha muy pronto convertido en una epidemia global y que tiene, por supuesto, consecuencias también a nivel económico y a nivel social muy graves. Entonces, yo creo, siempre la llamo, ¿no? que la COVID-19 es como la bofetada que necesitábamos para ver y para tocar con mano que todo lo que estábamos promoviendo, ¿no? con los ODS era verdad, ¿no? O sea, que nos tenemos que involucrar todos porque ya no podemos separar las distintas, en los distintos ámbitos, ¿no? El ámbito económico, el ámbito social y el ámbito ambiental y ya cada uno de nosotros está involucrado en algo que pasa en otros países, en algo que afecta a nuestros vecinos, al final son cosas ya globales. ¿Y qué ha pasado con el voluntariado con la COVID-19? Todos los ámbitos de sostenibilidad aumentarán de relevancia. Eso es lo que ha descubierto un informe que ha hecho dirse con Iguay y la verdad que cada vez más el tema social, si queréis, el tema de sostenibilidad es un tema prioritario para las empresas y a través de esta pandemia se ha entendido que cada vez más, ¿no? O sea, y también que los ODS tendrán más importancia dentro de esta sostenibilidad pero sí y que se aumentarán las alianzas para alcanzarlo, ¿no? O sea, lo que sí que se verá probablemente es un cambio de los ODS prioritarios desde antes de la pandemia y después, ¿no? También en el tema del voluntario corporativo desde Voluntare con el apoyo de voluntariado de la Caixa hemos lanzado una encuesta para saber cómo han respuesto las empresas y las entidades sociales hacia esta pandemia y el 71% de las empresas ha puesto en marcha nuevas actividades de voluntariado no presidencial a la raíz del COVID-19, ¿no? Que han recibido una buena acogida en la casi totalidad de los casos. También la mayoría de las empresas en España han percibido un aumento, un incremento de la participación de los empleados y eso es un poco una de las oportunidades que si queréis podemos destacar de esta pandemia. Nuestra pandemia nos ha hecho despertar, nos ha hecho ver la importancia de participar y ahora que tenemos todas estas personas y estos nuevos voluntarios tenemos que canalizar esta gana de ayudar, esta profesionalidad, estos conocimientos para mejorar nuestro impacto social, ¿no? Y también la mayoría de nuestras empresas y entidades sociales han podido adaptar los proyectos de voluntariado presidenciales que tenían al formato online. Ha habido una parte de proyectos nuevos surgido a raíz de la crisis, pero también se han podido continuar ya que se viene haciendo a través del formato online. Entonces, sin robar más tiempo a Rubén, simplemente daros las gracias y paso la palabra a él que os compartirá un poco más de detalles sobre qué está pasando dentro de las empresas en tema de ODS y en tema de sostenibilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Benedetta. Yo creo que se me oye y se me ve bien y gracias de verdad enhorabuena por tu ponencia por hablar también sobre objetivos de desarrollo sostenible y sobre esta relación tan importante entre ODS y voluntariado corporativo. Así que, sin más, voy a compartir yo mi pantalla. Creo que la podéis ver por aquí. Perfectamente. Genial, gracias. Y, bueno, como comentaba Benedetta, vamos a hablar sobre Agenda 2030 Empresas y COVID-19. Si os parece, antes de meternos ya como en la parte más teórica, os voy a comentar brevemente sobre la organización que estoy ahora mismo representando, el Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Red Española. Pues, bueno, claro que el Pacto Mundial de Naciones Unidas es la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa del mundo. Nació en el año 2000 con un mandato y es el de hacer cumplir los diez principios del Pacto Mundial. diez principios universales relativos a derechos humanos, a normas laborales, a medioambiente y a lucha contra la corrupción. Esto fue en el año 2000 y, como comentaba Benedetta, en 2015 se aprueban estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y Naciones Unidas nos da un segundo mandato, el de ayudar a las empresas a contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, desde 2015 y esperemos que desde hasta 2030 tenemos este doble mandato, por un lado, hacer cumplir los diez principios del Pacto Mundial, estos diez principios universales y, por otro lado, ayudar a estas empresas, a las empresas en general, a contribuir a los ODS. Comentaros que el Pacto Mundial a nivel internacional se desgrosa en diferentes redes locales, en diferentes países. Nuestra red, la red española, es la red con más firmantes. Tenemos 1.681 entidades adheridas, en total 765 socios que se desgrosan más o menos así. La mayoría de ellas son empresas, un 45% de TIMES, un 38% de grandes empresas y luego tenemos un 17% de lo que llamamos entidades no empresariales, como pueden ser instituciones educativas, asociaciones empresariales, organizaciones sin ánimo de lucro, etc. ¿Qué hacemos para abordar estos dos objetivos, nuestros de principios y los ODS? Pues tenemos tres aspectos clave y, bueno, simplemente por enumerarlos, por un lado, llevamos a cabo diálogos y temas de sensibilización a través de todos nuestros eventos que normalmente los hacemos algunos presenciales y otros online, o esta vez han salido, este año han salido todos online por las circunstancias, colaboraciones en medios y jornadas extremas y espacios multi-stakeholder. A nivel de contenido, tenemos diferentes publicaciones, todas ellas, bueno, prácticamente todas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible, herramientas de gestión y desarrollo sostenible, sobre todo para ayudar a las empresas a trabajar en sostenibilidad y diferentes formaciones presenciales y formaciones online. Y, por último, fomentamos las alianzas multiactor con administraciones públicas, con asociaciones empresariales y sectoriales, con entidades locales y, por supuesto, con entidades del tercer sector. Simplemente por contextualizar un poco la red española. Así que, si os parece, vamos a empezar y hablar sobre empresas y COVID-19 y me gustaría comenzar con dos declaraciones, una del secretario general de Naciones Unidas y otra de la directora ejecutiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas, Andoje Ambo. Por un lado, Antonio Guterres, no lo voy a leer todo, pero bueno, comentaros que habla aquí sobre responder de una manera resuelta, innovadora y conjunta a los retos que se abordan y que tienen como consecuencia la pandemia de la COVID-19. Y, por otro lado, Sandroje Ambo también nos habla aquí de todas las consecuencias negativas con respecto a esta pandemia, específicamente en el sector privado. Por ejemplo, temas de, bueno, los colapsos de sistemas de salud, cierre de empresas y fábricas, afección grave de los medios de subsistencia, etcétera. Y, efectivamente, tenemos muchísimos efectos económicos negativos relativos de esta pandemia de la COVID-19. No quiero ser muy pesimista en todo esto, entonces, solo diré estas dos primeras presentaciones un poco más pesimistas, luego ya iremos al mensaje un poco más optimista, pero simplemente por comentarlo. Por un lado, la Organización Internacional de Trabajo estima que esta crisis está afectando al 94% de los trabajadores en todo el mundo. El Fondo Monetario también internacional apunta a una recesión muy grave. Si os fijáis, en enero de 2020 se esperaba que 160 países de todo el mundo crecieran dentro de su renta per cápita y, según estimaciones de los últimos meses, prácticamente todos los países del mundo van a decrecer en este ámbito. Y en España también la COE calcula que hay 900.000 personas que o bien han perdido su trabajo o bien están afectados por un ERTE. Aquí vemos también una espiral sobre lo que supone esta pandemia de la COVID-19 y cómo a través de confinamientos, de pérdidas de empresas, se llega también a un deterioro de la cohesión social, se lleva también a un incremento de la pobreza e incluso a una degradación ambiental. Por lo tanto, no se trata solo de una recesión a nivel económico, sino que también nos estamos enfrentando a una recesión a nivel social y a nivel medioambiental. A nivel de COVID-19, sí es cierto que muchos estudios nos dicen que, por supuesto y también por lógica, vamos a tener impactos negativos o a menos en el corto plazo en cuanto a la consecución de los ODS. Sobre todo en algunos objetivos de desarrollo sostenible como el ODS-3, salud y bienestar, que está íntimamente relacionado con algo como puede ser la pandemia de la COVID-19 y con el ODS-10 reducción de desigualdades. Como digo, el ODS-3, pues normal que exista un impacto negativo, al final es el tema de salud de lo que estamos hablando, pero luego, por ejemplo, tenemos alguna meta específica del ODS-3 como el tema de vacunación para todos y todas que, bueno, ahí tenemos un poco de esperanza que se pueda trabajar más en este ámbito. Y con el ODS-10 exactamente igual. Sí es cierto que al final, hablando un poco sobre colectivos vulnerables, siempre cuando llegan este tipo de crisis, estos colectivos vulnerables se vuelven incluso más vulnerables y estas desigualdades aumentan. Por lo tanto, se prevé también un impacto negativo en este objetivo, el ODS-10 reducción de desigualdades. Se habla también en estos informes de algún impacto positivo, por ejemplo, en el ODS-13 acción por el clima con respecto a la reducción del impacto medioambiental que ha supuesto todo el reducir la actividad. Pero, bueno, al final no deja de ser tampoco un impacto a corto plazo. Al final, si no cambiamos los sistemas, pues vamos a seguir por la misma dinámica. Simplemente por comentar un poco los efectos económicos y los efectos en los ODS que se prevé o que puede tener esta COVID-19. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta todo este panorama un poco desolador, también es cierto que, por supuesto, vamos a llegar a una recuperación y que muchos sectores, hablando sobre todo a nivel del sector empresarial, muchos sectores ya se están recuperando y otros sectores se estarán recuperando, esperemos, en el corto plazo. Lo que os pedimos dentro del Pacto Mundial, lo que os pedimos dentro de Naciones Unidas es que no nos recuperemos para volver a estar donde estábamos enero de 2020, sino que aprovechemos esta recuperación como una oportunidad para salir fortalecidos, para trabajar más en sostenibilidad y para ser más resilientes, sobre todo, para salir de esta crisis y para, en el futuro, si hay otra pandemia, si hay otra crisis económica, si hay otra crisis de lo que sea, pues poder hacer frente a esta crisis de una manera más fortalecida. Aquí tenemos a Franz Timersman, que es vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y habla precisamente de esto. Esta es una oportunidad para crear una región más sostenible y verde, tomando el Pacto Verde Europeo y la GEN A2030 como marcos principales. Las empresas han de utilizar estos marcos para impulsar una economía verde, la digitalización e invertir en su propia residencia y capacidad de adaptación. Entonces, la idea es esta, que aprovechemos esta crisis para salir más fortalecidos y para ser más sostenibles. Y para esto, desde Naciones Unidas, desde el Pacto Mundial, tenemos nuestros dos marcos que ya he comentado. Por un lado, los diez principios del Pacto Mundial con sus cuatro bloques, derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción. Y por otro lado, los objetivos de desarrollo sostenible que muy bien ha explicado Benedetta. Comentaros que esta visión que tenemos de recuperarnos para ser sostenibles no la tenemos solo nosotras. Antes, ha comentado Benedetta el informe del impacto de la COVID en el voluntariado corporativo. Nosotros también tenemos, bueno, algunos informes que hemos hecho con algunas encuestas y también van por esta dirección hablando, hablando sobre todo a nivel de ODS y de integración de los objetivos. Por un lado, tenemos la publicación de ese año 5, el liderazgo colectivo de la Agenda 2030. Aquí lo que hicimos fue preguntar a 611 directores de área de diferentes departamentos de la empresa cómo consideran que va a afectar la crisis de la COVID-19 a la integración de los ODS. En concreto, un 36% opinaba que la crisis se afectara de forma positiva a la integración de los ODS y un 48% opinaba que esta crisis no va a afectar a su trabajo en ODS. Es decir, hay un porcentaje muy pequeño que piensa que va a reducir el impacto en ODS esta crisis. También comentaros, simplemente por curiosidad, que es cierto que hay algunos departamentos un poco más optimistas que otros. Por ejemplo, los directores del área de sostenibilidad nos dijeron en un 55% que esta crisis va a afectar de forma positiva la COVID-19. También en el área medioambiental y un poco más negativos otras áreas como la comunicación, cumplimiento normativo, etcétera. Simplemente por daros por ahí un dato y por daros otro dato también hicimos con motivo de la estrategia de desarrollo sostenible que está realizando el gobierno español hicimos una encuesta que contestaron más de 1.900 empresas españolas en todo el territorio español y sobre esta misma pregunta, sobre cómo afectará la integración de los ODS a la crisis de la COVID-19, el 79% opinaba que la crisis afectará de forma positiva o no afectará únicamente este 28% piensa que afectará de forma negativa y muy relevante cuando les preguntamos a las empresas si la implementación de los ODS puede ayudar a que la empresa sea más resiliente un 82% consideraba que sí que efectivamente trabajando en los objetivos de desarrollo sostenible las empresas van a poder ser más resilientes y van a poder afrontar de una forma más eficaz esta crisis o futuras crisis. ¿Vale? Entonces, simplemente teniendo en cuenta estos comentarios y teniendo en cuenta todo lo que os he comentado sobre recuperación, lo que quiero es daros unas pequeñas bases de lo que entendemos para nosotros que debería ser esta recuperación sostenible. ¿Cómo hacer para conseguir que esta recuperación de la crisis de la COVID-19 sea realmente una oportunidad? Y para ello vamos a usar como os he comentado nuestros dos marcos, los 10 principios del Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En cuanto a los 10 principios que os pedimos a las empresas, a las organizaciones, en el ámbito de derechos humanos, asegurar que cualquier medida que implementáis para abordar la COVID-19 sea accesible sin discriminación. Es decir, que no, a través de las medidas que llevéis a cabo durante esta pandemia o en la recuperación de esta pandemia, evitar vulneraciones de derechos humanos no solo dentro de vuestras actividades, que quizá es algo relativamente fácil porque las tenemos ahí, sino también con otros grupos de interés como puede ser la sociedad en general o como pueden ser nuestros proveedores, nuestra cadena de suministro. Vamos a garantizar que ni vulneramos derechos humanos ni somos cómplices de estas vulneraciones de derechos humanos. Y cuando hablo de derechos humanos no solo hablo de explotación infantil, trabajo forzoso, etcétera, también hablo de temas de discriminación, de temas de acoso, temas de igualdad de género, brecha salarial, etcétera. También muy importante en derechos humanos considerar a los colectivos más vulnerables por la pandemia. Como digo, al final, estos colectivos vulnerables se están convirtiendo en mucho más vulnerables debido a esta pandemia. Así que, todo lo que trabajéis dentro de vuestra organización en temas de acción social, en temas de voluntariado, en temas, bueno, en todos estos temas, enfocarlo también a estos colectivos más vulnerables y que lo están pasando peor con respecto a esta situación. En cuanto a normas laborales, responder con flexibilidad al impacto sobre nuestros trabajadores y trabajadoras y también socios comerciales como puede ser la cadena de suministro. Muy importante esto y vuelvo a repetirlo, al final, es relativamente fácil controlar nuestra casa pero es bastante complicado controlar nuestros proveedores, los que nos suministran, pero vamos a tratar de también evaluar ese desempeño porque al final también somos responsables de ello. Y, en segundo lugar, asegurar la continuidad estable de los ingresos y prestaciones a pesar de las modalidades de trabajo flexibles. En cuanto a medio ambiente, por supuesto, lo que estamos haciendo ya muchos de nosotros y nosotras es fomentar el teletrabajo y las reuniones virtuales. De esta manera tendremos un impacto positivo en el clima y, por otra lado, también lograremos yo creo que, bueno, pues evitar estos efectos negativos de la pandemia. Y, por otro lado, muy relevante, si ya llevamos a cabo estas acciones que vemos que están teniendo un impacto positivo en el clima, una vez que nos recuperemos de esa pandemia vamos a seguir haciéndolo. Es decir, si ya sabemos a ciencia cierta, porque muchos de nosotros lo sabemos que trabajamos muy bien teletrabajando, pues vamos a hacer ya una política de teletrabajo para, en el momento que se termina esta pandemia, pues poder seguir haciéndolo y de esta manera disfrutar de los impactos positivos que tiene esto en los objetivos de desarrollo sostenible. Y, por último, en temas de anticorrupción vamos a comunicar todo lo que hagamos. Vamos a comunicar a todos nuestros grupos de interés de forma transparente, de forma inclusiva y de forma constante, que sepan todos nuestros grupos de interés, sean empleados, sean proveedores, sean accionistas, sean socios, que entiendan las acciones que estamos realizando y que entiendan que lo estamos realizando para un fin. ¿Vale? Esto en cuanto a los 10 principios de Pacto Mundial. Y, simplemente, también por daros un ejemplo sobre los objetivos de desarrollo sostenible, no me he querido parar en absolutamente los 17 objetivos, pero podríamos poner perfectamente ejemplos de cómo recuperarnos por cada uno de ellos, pero, bueno, simplemente quiero especificaros seis de ellos. En primer lugar, en tema de Hambre Cero, el ODS-2, pues, por supuesto, vamos a afrontar esta recuperación, también llevando a cabo proyectos en comedores sociales, donaciones, voluntariado, que, por supuesto, va a servir de ayuda para salir de esta crisis y también va a impulsar esta imagen positiva hacia la empresa. En tema de los DS-3, salud y bienestar, pues, las empresas tienen la obligación, sí o sí, de adaptar todo lo que están haciendo a esta pandemia de la COVID-19, pero, ya que estamos trabajando en salud y bienestar, vamos a trabajar también para convertir el estrés de los empleados, vamos a reducir la tasa de asentismo y, de esta manera, mejoraremos la productividad. La idea, como digo, es que, al final, aprovechemos todo el trabajo que vayamos a hacer. En el ODS-3, yo creo que es bastante, se ve bastante práctico, aprovechemos todo el trabajo que vamos a hacer para adaptarnos a la COVID-19 para mejorar también la salud y bienestar de los trabajadores. En el ODS-5, igual, vamos a fortalecer mecanismos para fomentar la igualdad de género, a través de planes de igualdad, a través de mecanismos de reclamación ante casos de discriminación, por ejemplo, protocolos frente a casos de acoso, etcétera. En cuanto al ODS-9, la digitalización, que ya era muy irrelevante antes de la COVID-19 y ahora lo es muchísimo más, vamos a digitalizarnos, de hecho, es una cosa que ya estamos haciendo porque nos hemos visto forzados a hacerlo, a través de tecnologías del teletrabajo, a través del comercio electrónico y a través de soluciones tecnológicas. En el ODS-10, reducción de desigualdades, pues como he comentado anteriormente, vamos a poner el foco en los colectivos vulnerables, a través de programas de acción social, también integrando dentro de la plantilla a estos colectivos vulnerables, integrando dentro de la plantilla también a personas con discapacidad. De esta manera estaremos trabajando en el ODS-10, reducción de desigualdades. Y por último, es cierto que estamos en la crisis de la COVID-19 ahora mismo, pero llevamos ya muchísimo tiempo en otra crisis que es la crisis climática, así que para recuperarnos de esta crisis no vamos a olvidar o no tenemos que olvidar esta transición ecológica que ya está en marcha y en la que debemos de trabajar sí o sí. Vale, entonces simplemente eso, me quería daros algunos ejemplos de acciones que podéis hacer tanto con respecto a los 10 principios como con la Agenda 2030. Lo que hemos hecho durante estos meses también dentro del Pacto Mundial es recopilar diferentes acciones de impacto que están llevando las empresas precisamente para esto, para afrontar la crisis de la COVID-19. Y quería simplemente enseñaros cuatro de estas acciones de empresas socias del Pacto Mundial. Por un lado, Enagas, que está llevando iniciativas de carácter solidario para contribuir a aliviar los efectos de esta pandemia y en concreto quería subrayar esta, la iniciativa de voluntariado Cartas contra la Soledad para combatir el aislamiento impuesto por el COVID-19 a las personas mayores que se encuentran en residencias. Martel también colabora con la asociación Eslabón impulsando un voluntariado corporativo en la que los trabajadores elaboran vídeos que servirán como píldoras formativas para personas en riesgo de exclusión. Este tipo de voluntariado ya lo hacían antes de manera presencial y lo han adaptado teniendo en cuenta todo lo que está pasando ahora mismo. Por poneros otros dos ejemplos Amadeus que para apoyar a los clientes de la hostelería facilitan formación online gratuita sobre diferentes soluciones además han recibido ya más de 30.000 solicitudes de profesionales con respecto a esta formación Es de fe que ha impulsado la donación de equipos informáticos con el objetivo de reducir la brecha salarial derivada de la COVID-19 pues todo lo que comentaba anteriormente la digitalización que es algo muy relevante sobre todo en los tiempos que corren ahora mismo. Y por ir terminando ya solo me gustaría comentaros algunos de los recursos que disponemos dentro de la red española de Pato Mundial sobre todo que hemos hecho este año. Por un lado hemos hecho tres publicaciones específicas sobre COVID-19 el liderazgo empresarial frente a la COVID-19 pymes y COVID-19 y derechos humanos y COVID-19 yo os recomiendo sobre todo esta la de pymes y COVID-19 porque hacemos esto por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible damos una serie de tips de consejos sobre cómo trabajar la recuperación en este objetivo en concreto. Y luego bueno otras publicaciones de ese año 5 que ya os he comentado que hicimos esta encuesta y que también tenemos bastante material sobre esta recuperación sostenible que tenemos que afrontar y un par de publicaciones que hemos hecho con el gobierno de España y que también abordan el tema de la COVID-19. Y ya por último comentaros que tenemos dentro de nuestra web dentro de pactomundial.org una plataforma de buenas prácticas en objetivos de desarrollo sostenible que la verdad siempre nos ha funcionado muy bien porque es una forma de que las empresas vean cómo están trabajando otras empresas en objetivos de desarrollo sostenible. igual pues no sabemos cómo trabajar en un ODS en concreto pues ahí podemos tener diferentes ejemplos que nos pueden servir de inspiración. Además también hicimos esta iniciativa sobre COVID-19 y en todo este año creo que terminamos la campaña como en julio de este año y recibimos un total de 319 iniciativas sobre la COVID-19. Entonces por ahí yo creo que también es un buen repositorio para conocer un poco más de cerca qué podemos hacer y qué están haciendo ya algunas empresas con respecto a este ámbito. Con esto termino ya muchísimas gracias por darme la oportunidad de comentar aquí todo este tema y bueno cualquier pregunta o cualquier duda sin problema pues por aquí estamos. Gracias a ti Rubén la verdad que ha sido muy interesante e inspirador yo la verdad que estoy segura que nuestros participantes habrán cogido muchas ideas y de cosas implementar en sus empresas y en sus entidades sociales si queréis tenemos los últimos seis minutitos para preguntas a cualquiera de nosotros dos o también si queréis a otro o reflexiones para otros participantes entonces aquí estamos a vuestra disposición para preguntas y dudas y lo que necesitéis. Si queréis bueno para romper un poco el hielo contesto a una de las preguntas que se habían hecho en el chat que decía si las metas y los indicadores son dependientes de cada uno de los países o si eran algo iguales para todos entonces la respuesta es que son iguales para todos en el sentido los indicadores y las metas las ha publicado Naciones Unidas y luego cada uno de los países tiene dentro de su Instituto Nacional de Estadística el seguimiento con los datos y también todos estos Institutos Nacionales de Estadística Nacionales retroalimentan los informes y los datos a nivel global que recopila Naciones Unidas entonces la verdad que es un sistema bastante eficiente y que permite tener datos más o menos estándares y comparables y sobre todo disponibilidad de estos datos a nivel nacional y de cada uno de los países de Naciones Unidas y a nivel también global entonces es algo como muy muy útil y precioso porque es verdad que encontrar datos fiables muchas veces es complicado en este caso sí que están disponibles entonces os damos las gracias a todos vosotros por estar con nosotros un día más el día 14 de diciembre tenemos otro webinar sobre el informe en Europa y en América Latina del voluntariado corporativo os esperamos y por supuesto en la Voluteca tendréis a disposición la grabación de este webinar de todo el resto de los webinars información interesante sobre el voluntariado corporativo entonces muchísimas gracias y hasta la próxima hasta luego